Muy buenos días, en los espectáculos le cuento que fue detenida la youtuber Just Top. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Y es que hace muchos años, bueno hace tres años, la señorita Ainara, una menor de edad, pues denunció a Just Top y a cuatro, a cuatro youtubers por haberla violado. A Just Top por subir su video por pornografía infantil. Usted está viendo el momento en que fue detenida esta youtuber con más de seis millones de seguidores. Just Top también ya había denunciado a su exnovio Rox, que se encuentra en prisión por haber abusado de ella. Ahí está el momento en que detienen a Just Top por pornografía infantil. A Ainara es la chica que denuncia a todos estos youtubers de haber abusado de ella, les digo, cuando era menor de edad. Así ella lo ha dado a conocer, se tardó en darlo a conocer. Cuando pasó todo esto, ella tenía 16 años de edad. A Ainara Suárez los denunció a cuatro jóvenes que dicen que tienen mucho dinero, así es como ella lo dijo. Y a Jocelyn Hoffman, Just Top, mejor conocida como Just Top, en YouTube. Esto a Just Top por pornografía infantil. Dice Ainara que ella vivió un infierno que vivió durante casi tres años en los que el video de aquella agresión circuló por todas las plataformas. Sí, gracias a que Just Top lo subió, gracias a que ella lo dio a conocer. Es por eso que se le está acusando por pornografía infantil. Y además, la vez cuando subió el video, pues hasta se burló de esta chica Ainara. Esto les digo que fue hace tres años, un proceso largo, doloroso, que ahora ya se está cumpliendo la primera pena. Pero aquí, en Telediario, como ustedes están viendo, fuimos el único medio presente en el momento en que Just Top fue detenida. Esta youtuber, les digo, tiene más de seis millones de seguidores. Ahora, pues a ver qué va a pasar con ella, porque de ser culpable hasta 18 años de prisión. Porque no sé si se habían dado cuenta, pero también soy mujer y he sido señalada, acusada y difamada. Y decidí esperarme a hacer este video porque quería ver hasta dónde llegaba todo este desmadre en los medios de comunicación sin que yo dijera absolutamente nada. De esta manera, fue como Jocelyn N., mejor conocida como Just Top, reaccionó a la denuncia que una joven interpuso en su contra por su presunta participación en el delito de pornografía, en agravio de una persona menor de edad. La famosa youtuber fue detenida ayer por la noche, por elementos de la Fiscalía Capitalina, dentro de su domicilio ubicado en la colonia Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez. Después de que la joven Ainara N. la denunciara de haber compartido un material en el que se le veía siendo abusada sexualmente con un objeto por cuatro jóvenes. Además de que en uno de sus videos, la influencer se burló de ella, la revictimizó y realizó comentarios misóginos en su contra. Y pues bueno, procedió a decirme que soy como de moral distraída porque ella argumentó que el video de mi violación, o sea, porque hay un video de cuando me violaron, lo había hecho por tres cajetillas, me hizo una súper mala fama y me fue. Pero, ¿quién es Jocelyn N. y por qué su detención se hizo viral? Yostop inició su carrera a los 19 años de edad. Es empresaria, actriz y youtuber. Actualmente tiene 30 años. Cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram y 8 millones de suscriptores en su canal de YouTube, en el que se dedica a dar su opinión al respecto de diferentes temas. Yo creo que hemos avanzado mucho, honestamente, hemos avanzado mucho con el tema LGBT. Cada vez hay más inclusión, cada vez hay más derechos. Por su parte, el equipo legal de Ainara N. reveló que la youtuber podría enfrentar entre 7 y 14 años de prisión, tras revictimizar y almacenar el video de la víctima de abuso sexual, pues aseguraron que las declaraciones de la detenida afectaron emocional y psicológicamente a su cliente. De momento, la joven se encuentra en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla, donde fue puesta a disposición del juez que la requirió. Con información de Carlos Buchan, Telediario Ciudad de México. Bueno, y con esto, aseguran, todavía hay más que faltan, que estuvieron involucrados en este video y que estuvieron involucrados en subir, además, y darlo a conocer el video. Así que, bueno, poco a poco van cayendo. Vámonos a...